Y te susurro suave y bajito Vamos, nos podemos disfrutar Apriétame las manos que duramos Al pensar que nos tumbamos Nos ahogamos sin hablar Vamos, chicos No hay manera, siempre hay otras Que es mi vida, venga conmigo Y tú vas deprisa, no puedes continuar Tu espalda hacia mi oído Y te susurro suave y bajito Vamos, nos podemos disfrutar Apriétame las manos que duramos Al pensar que nos tumbamos Nos ahogamos sin hablar Vámonos, podemos disfrutar Apriétame las manos que duramos Al pensar que nos tumbamos Nos ahogamos sin hablar Al pensar que nos tumbamos